Bienvenidos nuevamente aquí al pabellón de América Latina y el Caribe en la COP28 desde Dubái. En esta ocasión nos acompaña Juliana Uribe. Bienvenida Juliana, tú perteneces a la organización Movilzatorio. Cuéntanos un poco acerca de lo que ustedes hacen, en dónde están y por qué están aquí en la COP28. Perfecto, nosotros somos una organización observadora oficial de la sociedad civil del proceso de la COP. Nosotros trabajamos en participación ciudadana e innovación social y estamos aquí trabajando no solamente en nombre de la sociedad civil colombiana, sino acompañando a una alianza global de comunidades indígenas y de pesqueras artesanales que representan más de 35 millones de personas en el mundo. Creemos que es muy importante que la ciudadanía en general y en particular las comunidades que tienen mayor, digamos, trabajo en la conservación tanto de bosques como océanos, sean representadas, hagan parte de los espacios de diálogo, de conversación y ojalá futuro de decisiones. ¿Cómo llega el mensaje de las comunidades indígenas, de los grupos, de la sociedad civil, de los grupos a los que ustedes representan y con quienes trabajan, a las delegaciones que en verdad están negociando los acuerdos que impactan a dichas comunidades? ¿Cuál es este camino, cuál es este canal y es realmente cuán efectivo podría ser? Pues en primera instancia hay una muy buena noticia y es que la representación más grande indígena en la historia de la COP se está dando ahora, especialmente por la delegación de Brasil que está liderando la ministra Sonia Guayallara y es un orgullo ver que ella está sentada en la mesa de negociaciones y que se ha logrado ya no solamente, digamos, pasar de ser un movimiento indígena desde la sociedad civil, sino que ella va a ser parte del gobierno, realmente está teniendo incidencia directamente en las negociaciones. Desde sociedad civil, yo creo que aquí todos lo hemos vivido en la COP, que uno ve miles de personas que tienen proyectos interesantísimos, están haciendo trabajo muy importante, hay un liderazgo muy importante también en la parte de la filantropía que vemos que está y de los gobiernos locales, que aunque no están en la sala de negociaciones donde están solo los gobiernos nacionales, sí se nota que están haciendo un trabajo muy grande, pues por cumplir esa ambiciosa meta de que el calentamiento global se mantenga por debajo de 1,5 grados. ¿Tú cómo ves eso? ¿Piensas que hay una verdadera posibilidad de que mantengamos ese compromiso o crees que, y cómo lo ven también las personas a quienes ustedes representan? ¿Hay un optimismo climático, podríamos decirlo así, o crees que más bien hay que trabajar un poco más para impulsar a que eso no sea tan derrotista? Pues yo siento que hay como una dualidad, sin duda hay como un sentimiento de que se necesita mucha más ambición por parte de los liderazgos de muchos de los países y no solamente en el discurso, sino en la acción de realmente no solamente decir que están trabajando en el tema, sino que haya planes de acción y proyectos concretos que efectivamente muestren que estamos trabajando hacia esa meta de manera efectiva. Lamentablemente, como ustedes vieron también, el informe que salió antes de que empezara la COP decía que no estábamos avanzando al ritmo que se necesita y digamos que estamos muy dudosos de que en esta COP se llegue a un acuerdo que nos ayude como a volver a comprometernos con ese nivel de ambición. Pero en el lado paralelo, sí vemos que la suma de las acciones que se están tomando desde el sector privado, desde sociedad civil, desde filantropía, desde gobiernos locales, desde los emprendimientos, desde la innovación, la suma de todo eso sí está generando un cambio impresionante, no solamente a nivel de cultura, de cómo estamos nosotros trabajando, de la priorización del tema de clima, de verlo como algo transversal. Y sin duda creo que lo más importante que vemos es que hay soluciones que ya están acá, no solamente las de base comunitaria, sino también las de la innovación social, la transición energética y lo que necesitamos es avanzar mucho más rápido para que estén ahí. En Latinoamérica tenemos como mucha ambición también de que la transición energética se haga, se haga de manera efectiva, se haga de manera rápida y que la ciudadanía y el sector privado podamos participar de manera efectiva también en el diseño de esos proyectos. Juliana, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo aquí. En el set de CAF en la COP28 desde Dubái, les agradecemos, te agradecemos mucho a ti y pues a todos ustedes por seguirnos a través de nuestras redes sociales.